desde luego desde que tuve el accidente me cambió la vida es complicado aprender a andar otra vez y acostumbrarte a las prótesis y todo en el badminton pues sabía que sabía el camino a seguir para intentar lograr los éxitos y yo me lo esperaba pero lo que pasa que es muy difícil hay mucho trabajo detrás pero bueno sí que me lo esperaba yo soy casi un privilegiado porque ya te comentaba que tiene un club integrado en un club de personas sin discapacidad entreno con ellos juego con ellos juego las ligas de no discapacitados en deporte individual pero también es un deporte colectivo donde necesitan la ayuda de mucha gente para intentar conseguir tu objetivo pues yo no tengo mucho tiempo de pensar que soy un ejemplo porque hoy tengo que entrenar mañana tengo que hacer esto mañana tengo que hacer lo otro la verdad que yo no me considero pero si me lo dice pues yo se lo agradezco y ya está y muchas gracias cuando ya estamos en vísperas de campeonatos pues imagínate badminton todos los días y preparación física pues también como si fuera un trabajo jugué la final en guatemala en 2011 eso yo creo que lo máximo porque sabes que es un mundial donde hay gente de todos los países y que tú seas el número 2 el número uno bonito pero el número 2 también tiene su tiene su mérito y su trabajo yo creo que es un deporte que te ayuda a mejorar los reflejos que te ayuda a mejorar la preparación física pero sobre todo yo lo que le diría es que que une une el mundo de las personas sin discapacidad con discapacidad con los no discapacitados